Venga amor, que te vea Te voy a poner el termómetro Y... ¿Cómo va? Venga, uy Ha hecho un poquito de pipí y caca Qué bien, a ver Bueno, ahora os cuento que voy a poner el termómetro Y nada, deciros que Como sabéis, estas cosas me afectan mucho Ya estoy mal otra vez del colon Y más ayer paso también Una mala noticia que luego os contaremos Y, madre mía, todo viene junto Y yo soy así Y encima estoy radiando de dolor con el colon Pero bueno, a ver cómo va esta hoy Creo que vaya bien Bueno, a ver cómo va Ay, no tiene fiebre Qué bien Qué bien No tiene fiebre la niña Qué bien Mira el pipí que oscuro lo está haciendo Esto ha sido por la anemia Pero está mucho mejor hoy Está mucho mejor Ahora subiremos un vídeo Que hemos hecho coquilló Que os va a gustar Pero está mucho mejor Pero mira, parece sangre Pero no está mucho mejor Mira Mira Está comiendo Así que nada Y ha bajado la fiebre Ya Ha bajado la fiebre Estamos muy contentos Así que Nada Bueno, los resultados de analítica Sí confirman Que es por la piroplasmosis Por la picadura de una garrapata Mira que ya está Ya está mejor Vaya Venga Seguir rezando, eh Que salga todo bien Grande A ver Oye Taco no quieres Sí Taco sí Que te he cogido los más pequeñitos Rebuscar los más pequeñitos Para que no sean muy grandes Y los puedan masticar bien Mira Mira ahí Muy bien Dios mío Esto es muy buena señal Hombre, ya esto Si ya come Y esto Mira, mira Qué apetito Qué bien Bueno, nada Un besito a todos Chao